Música ¿Qué tal? Muy buenas, nos hemos venido a uno de los sitios emblemáticos por excelencia del Bajo Aragón y especialmente de Calanda, estoy aquí sentada en uno de los sitios que más gracia hacen cuando vienen los visitantes a ver el Centro Uño, el Calanda y también tiene su explicación, forma parte de este museo y la persona que tengo aquí a mi izquierda es el nuevo director del CBC, Jordi Cifra, ¿qué tal Jordi? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal la llegada a este nuevo proyecto? Muy bien, muy ilusionado, es un honor y un placer, la verdad Bueno, lo que quieres saber ahora nuestra gente, ¿no? ¿Qué hace un chico como yo en Chile? Efectivamente, de momento De momento, sí Esto es una parte del centro, ¿no? No, no, bien, yo creo que, a ver, yo todavía Buñuel me ha apasionado Y bueno, yo llegué aquí a Calanda para otras cosas, para venir a descansar, más que nada Y un poco, pues, me impliqué en el pueblo, adquirí lo que era la Casa Buñuel Y a partir de aquí, pues, no sabes cómo, más que nada, pues, yo creo que más que por ilusión y por vocación Pues estoy aquí y le agradezco al ayuntamiento y al patronato de la fundación que ha contado conmigo Y yo espero no defraudarles, claro Bueno, Jordi, ¿cuál es el compromiso que has adquirido con el centro Buñuel Calanda? Porque, bueno, es un centro consolidado, pero con mucho futuro por delante ¿Qué proyectos, qué ideas llevas? Mira, yo creo que lo primero que les dije es que hay que ir despacio Las cosas bien hechas Y yo creo que hay mucha cosa por hacer, ¿no? Lo que pasa es que hay que priorizar como en todo Entonces, a corto y medio plazo, lo que yo he percibido primero es que el centro está un poco de espaldas al pueblo O necesita integrarse más en el pueblo y hacerlo atractivo el centro, Buñuel y su obra La figura de Buñuel y la obra de Buñuel Hacerla más atractiva y hacerla quizá más próxima al pueblo de Calanda Yo creo que este es el primer objetivo Porque estará muy bien hacer difusión internacional, todo lo que quieras Pero si los de casa no los tenemos en cuenta Y somos un referente para afuera y no para los de dentro Y cuando digo Calanda también me refiero al Bajo Aragón ¿De acuerdo? Y a Aragón Eso, por tanto, lo primero Lo segundo es no solo... Puede ser lo segundo o tercero también Pero dentro de esa promoción O de esa difusión de Buñuel y de su obra También intentar incorporar, yo creo que el centro Buñuel de Calanda Tiene que ser un referente en investigación y promoción del cine aragonés también Está Buñuel, el líder, el personaje más emblemático Pero yo creo que en cine español El rol de los cineastas aragoneses ha sido fundamental Y no solo es Buñuel, sino... Y pensamos en Teruel Nuestro medies es el segundo de Chomón No, es el segundo de Chomón No ha roto la primera película, que es el de Zaragoza Pero sí que es turolense Y por tanto el papel del cine aragonés es fundamental Yo creo que el centro Buñuel de Calanda Tiene una gran oportunidad para eso Y luego está también la dimensión de investigación De investigación de la figura de Buñuel y de su obra Yo creo que aquí el tema de poder atraer a Calanda Investigadores, profesores, académicos Nacionales e internacionales es fundamental Bueno, desde el gobierno de Aragón Jordi también se está impulsando la Aragón Field Commission Se están, o se pretende hacer varias acciones con Buñuel a la cabeza Siempre se ha dicho que se quiere que sea una marca para Aragón Yo no supongo que te parece ese proyecto Si ya te ha dado tiempo a ver algo, a hacer algo ¿Cómo lo ves? No me ha dado mucho tiempo a hacer algo Pero sí que creo que lo del Film Commission El rol del CBC de Calanda, el Bajo Aragón en eso Ha de ser fundamental Y evidentemente si se quiere utilizar la figura de Buñuel Y convertirla en marca Tiene que ser siempre contando con el CBC Y a partir de una estrategia en la que no sea crear la marca Buñuel sin más Porque luego está la marca y detrás no hay nada Y por tanto aquí es donde es más fundamental que haya una marca Buñuel Y que el pueblo de Calanda y el Bajo Aragón sepa quién es Buñuel Y no una marca ajena Y bueno, pues mira, otra vez estamos utilizando un nombre para cometidos A los cuales no nos sentimos integrados ni identificados Bueno, lo has dicho antes, ¿no? Que uno de los objetivos es que el CBC se abra Calanda lo primero Y al Bajo Aragón Y uno de los objetivos que tenía el Ayuntamiento Era incrementar las visitas aquí al CBC Es algo que no es fácil Yo no sé si hay alguna idea concreta O cómo se podría comenzar a trabajar en esto Yo cuando acepté el cargo les dije una cosa Digo, oye, si queréis alguien que os venga a subir A corto plazo el número de venta de entradas al museo No soy la persona Es decir, buscate un experto en marketing, en cultura, dado así ¿Por qué? Porque yo creo que al final es cierto que ha de haber una serie de acciones De promoción turística Es decir, hay unas carencias de libro Es decir, no hay folletos del CBC en hoteles, en paradores Quizá falta una señalización mejor al entrar al pueblo El CBC, porque si Motorland tiene una señal ética en las carreras ¿Por qué no en CBC? ¿No? Si cuando estás en el Cruce de Belchite pone Fuente de Todos y Casa de Goya ¿Por qué en la Rotonda de Arcañiz no pone Calanda, Centro Buñuel? ¿No? Eso son cosas de señalética, de libro, de comunicación turística básica Pero, yo le dije, si nosotros vamos haciendo acciones dirigidas a esos otros públicos No solo visitantes, que es el pueblo de Calanda, a los investigadores Hacer convenios con otras fundaciones como la García Lorca, como la Galadalí Hacer actos en Calanda, en Madrid, en Figueras, en Granada O por toda España, incluso en París, si me apuras, o incluso en México Esto al final acaba redundando en las visitas Bueno Jordi, un poco, no sé qué te ha parecido el proyecto que te has encontrado Porque había un equipo antes, que ha estado bastante tiempo No sé, qué te ha parecido hasta ahora, si vas a cambiar muchas cosas con la manera de trabajar No, yo creo que, a ver, yo creo que lo bueno aquí, el equipo es magnífico Las instalaciones están muy bien Yo creo que el CBC es un museo perfecto La gente está contenta también trabajando Lo ideal aquí es, lo único que pasa es que es lo que digo, es quizá un poco endogámico Estamos aquí en las permanente y bueno, hay algunas exposiciones que se hacen abajo, en la sala pertinente Pero hay que hacer un poco más, yo creo que hay bastante por hacer Porque hay que bastante, porque hay ideas, si hay ideas nuevas se puede hacer bastante por hacer Yo creo que la gente aquí está contenta y remando en el mismo sentido Pues yo no creo que vaya a haber ningún problema Al contrario, es decir, creo que se trata de darle un poco de vida también al centro Porque al final los museos, por muy interactivos que sean Si están cerrados, acaban siendo objetos solo de memoria Y no tienen que ser de memoria, tienen que ser objetos de ilusión, de proyección Y si aquí va entrando gente y vienen investigadores, que tampoco va a ser esto la Biblioteca Nacional Pero que si viene, pero es lo que decimos Este año se han leído dos tesis doctorales sobre Buñuel La gente no lo sabe, bueno, pero y los que han leído dos tesis doctorales seguramente no han pasado por aquí Que hay mucho camino por recorrer Porque lo que hay está muy bien fundamentado Es decir, no tienes que ocuparte de lo que hay ahí Lo que hay está, y está, y está perfecto Y por tanto, bueno, ahora tenemos el coche Perfecto, pap, ahora quizá habría que darle Poner la primera y empezar a andar Porque ya ha andado, pero quizá podía haber andado más Y estar un poco más lejos en las expectativas Y quizá este ir más lejos Se relativamente haría con más visitas, etcétera, etcétera Porque al final esto es un pez que se mueve la cola Es una bola de nieve y la cosa luego va sola Pero lo que no puede ser es Ir al parador y no saber que estás a dormir Al parador del cañito y no saber que está el cerce aquí Por poner un ejemplo, ¿no? Y por poner un ejemplo pequeño Por tanto, pues imagínate lo que se puede hacer Bueno, y nos vamos a despedir Estamos en el sitio del surrealismo Así que nos vamos a despedir Por el principio Te va a pedir que te presentes, Jordi Porque bueno, mucha gente dirá, pero este señor ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué dedicas un tiempo? No, yo soy profesor de universidad Soy profesor de comunicación audiovisual y publicidad En la Universidad Pompeu Fabra Y en la Universidad Abierta de Cataluña Y soy un aficionado a Buñuel Un apasionado de Buñuel Coleccionista de algunas de sus memorias En diferentes ediciones Y algunos pósters de sus películas Pero en cambio nunca he intentado Investigar sobre Buñuel O diseccionar a Buñuel Es decir, no Le he respetado Lo quiero decir que quienes investiguen sobre él No le respeten Pero como sé que a él no le hubiera gustado nada El que le investiguen su obra Que analicen Que vean por dónde van los tíos O que interpreten lo que él filmaba Yo esto he preferido disfrutarlo Que investigarlo Pero sí que es cierto Que por casualidades de la vida Por una tormenta perfecta Que se produjo A finales de los años 70 Yo quedé Sí enamorado O encandilado O hipnotizado Por la obra de Buñuel Y luego cuando se estrenó Cuando se pasó por primera vez En la Filmoteca En el año Yo diría que el 78 79, 80 Ahora no recuerdo Se hizo el primer ciclo De toda la obra de Buñuel En la Filmoteca De Barcelona En ese caso Se había hecho en Madrid Yo ahí ya quedé Como Fue mi Dice Este es el artista Que yo era muy Muy daliniano Porque ver Mi padre es de Figueras Incluso soy pariente Lejano de Dalí Y el surrealismo En Figueras Siempre se ha vio Pero Es distinto Ver un cuadro de Dalí Y que lo ves Y tú gestionas tu tiempo Que una película Pero yo No sé Quizá por todo esto Cuando Que al mismo tiempo Yo era apasionado al cine Pues al mismo tiempo Que descubrías películas Que habían estado prohibidas Cuando descubres a Buñuel Y dices Bueno Y cuando descubres a Buñuel Que no gustaba O más desconocido Que al mexicano Yo me identifique en seguida Me identifique en seguida Pensaba Ahora vas a ver las películas Que no te van a gustar Se te va a caer el mito Etcétera No Al contrario Yo es que Creo que ahí detrás También está La persona de ese cine Ese cine que yo Entendí Pues ahí lo entendí Y a partir de aquí No quise pensar nada más Ni por qué Ni por qué Empecé a tener Buscar Tentar tener Todas sus películas Los libros Que salen de Buñuel Todos los libros Que salen de Buñuel Yo los tenía En lenguas Que yo entendía En francés Inglés Y castellano Y ya está Y aquí estoy Y por eso la llegada a Calanda Sí Por eso la llegada a Calanda Es cierto Por eso la llegada a Calanda Yo vine aquí al museo Y cuando Yo no había venido al museo Estaban en la lista de distribución del museo Y yo estaba en Bilbao Y cuando bajé Y me recibí un mail Del centro Buñuel Y dije Va, oye Tienes que ir Porque no has ido nunca Que también Mira, qué cosa Te gusta Te es apasionado por un mail Y no has ido al centro Buñuel Que eso también dice mucho De mí O del centro No sé Pero bueno La cuestión es que Que llegué aquí Esto me encantó Y bueno Casualidad de la vida Luego vi que se vendía Una casa por aquí Y me quedé Y me quedé a vivir Y ahora ya soy ciudadano a Calanda Es como Es como una Una sucesión de eventos Muy rápida Y sin pensar demasiado También lo digo Porque si hubiera pensado mucho Quizá Quizá todavía estaría 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 pensando Pero esto Lo bueno de la vida Es esto Es arriesgarte Y ser valiente Y si puedes Lo haces Y ya está Y yo tengo mucha suerte En ese sentido Muy bien Pues muchas gracias Y mucha suerte A vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!